buenos días amigos espero que estén bien yo hoy quiero demostrarles a ustedes cómo cambiar la batería del beeper de un Corolla Corolla 2016 es posible que los demás sean iguales 2005 2006 el 2016 es este, este es un beeper, vean que no funciona, no prende la luz, está bien, la batería está bien agotada este, yo lo que voy a hacer es cambiar la batería, la batería con Corolla Corolla se cambia es esta una pequeñita, ustedes ven, puede ser este Duracell o puede ser esta pequeñita, son pequeñas la numeración es MM2123, esa es la numeración y de Energizer, Energizer, la A23 estas son las baterías que usa el beeper, este, hay que cambiársela periódicamente porque podrían tener la mala suerte de que se quede sin batería en un parking, o un estacionamiento bien lejos y que el beeper no lavará el carro, y eso sería tremendo problema, saben a mí me ha pasado y suerte que conseguí que abriera, darle un cantacito al beeper y abrió, los instrumentos que hay que tener son dos cosas, hay que tener este pequeño estornillador y este otro, uno pequeñito para abrirle el tornillito que cierra el beeper o el control remoto en español, y esto es para darle palanquita para abrirlo vamos entonces a sacar este tornillito que ustedes ven aquí vamos a sacarlo con este tornillito vamos a descubrirlo, vamos a sacar la tapita, entonces aquí hay un dent, como una dentadura, ustedes lo ven hay un dent aquí, ahí yo lo hago así le di ese al lado y abrió ¿ves? se descubrió aquí yo veo la batería este cantito de plástico rojo aquí en el cuadrito así que voy a sacar la batería para reemplazarla la saqué y pongo la otra pongo la otra batería la nueva la pongo aquí mucho cuidado entonces me aseguro de que esté la tapa esta aquí idéntica que esté la tapita de plástico roja que está ahí dentro y que todo esté como yo lo abrí cuestión de que no tengan problema entonces pues vienen montan las dos partes oye un clic oyeron? un clic me fue un poquito difícil porque se encaja a algún lado pero miren ya está con potencia perdón y está trabajando muy bien ¿ves? este es el control remoto de un Corolla 2016 esto es bien importante que ustedes tengan esto y lo cambien periódicamente porque se gasta la batería y puede que el carro tenga 5 o 6 años como le pasó al mío ahora ahora se lo estoy cambiando porque estaba flojita notaba que el alumno parpadea mucho aquí en el beeper y son señales que se está agotando la batería así que espero haberlos ayudado en algo ¿verdad? dale like y suscríbete estoy empezando el canal ahora mismo y tengo otras otras cosas que enseñarles se me olvidó decirles que tienen que poner para atrás el tornillito que yo saque al principio ¿se acuerdan? mira aquí está el tornillito vamos a poner el tornillito mira ¿ves? poco a poco ya está puesto el tornillito ¿ves? eso es lo último que se hace ya el beeper está ya preparado esta batería que está agotada la boto así que espero que les haya gustado y que se suscriban a mi canal gracias por todo y que pasen un día bien bonito suscríbete dale like apóyame gracias gracias